¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de regreso con Santa Lucía para todos ustedes, que como bien sabrán vamos a continuar con la ruta de Brian, al menos ir principalmente a por él, claro está. En el anterior episodio tuvimos varios encuentros, los cuales estuvieron llenos de tensiones y muchísimo más. Estuvimos los últimos ratos con Russell, que fue muy amable con nosotros, nos compró todos los libros necesarios básicamente para todas las materias, lo cual es un amor de persona honestamente. Y no te preocupes, no te preocupes porque he visto personas que están como, oh nos gustaría tanto ruta de Russell o no sé cuánto, hay confirmado que la habrá, pero poco a poco a fin de cuentas, aún esto es un juego en desarrollo y obviamente lleva trabajo hacer todo esto. Técnicamente Santa Lucía, a diferencia de por ejemplo Extracurricular Activities, no lleva tanta cantidad de años en desarrollo, así que obviamente aún habrá mucho trabajo por hacer en adelante. Luego también nos encontramos con Brian, por un momento que como no, como siempre, siendo todo un verdadero pervertido como podemos esperar. Y tratamos de tener un acercamiento con Thatch, pero no resultó del todo bien honestamente, así que por eso nuestro compañero Ben ha decidido ir junto a Karina de regreso y parece que vamos a tener nuestro momento de waifus, o eso es lo que parece al menos. Veamos pues que nos encontramos, me doy de cuenta de que los ojos de Karina brevemente gira mientras la mirada de Sai está en la otra dirección. Oh Karina, no pongas tales ideas en mi cabeza, ella abre la mini nevera debajo de su cama y pone lejos el bol, así que ¿qué pasa Ben? Oh, eh... Sai empuja su propia silla y se sienta mientras Karina se acuesta en su cama mirándome. Yo, eh... Quería hablar hacia Karina, pero no parece como que Sai esté captando la pista. Ella mira hacia mí con una sonrisa y mantiene sus manos juntas en su regazo. Quería preguntar si te gustaría dirigirte hacia el centro de fitness y hacer ejercicio. ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, sí. Eso es muy franco de tu parte Ben. Estaba esperando que fuera yo la que haría la primera oferta. Va a ser como en los viejos tiempos. Se siente entusiasmada, pero bueno. Eso suena como divertido. Ben y yo solíamos estar en el equipo de carreras cuando estábamos en el colegio juntos en Colorado. Creo que recuerdo que tú lo mencionaste antes. ¿Te importa si voy? No... ¿Aguá? Soy atrapado completamente bajo en guardia por eso. Eso sería bastante genial, Sai. No me golpeabas como el tipo de hacer ejercicio aún así. ¿Cómo crees que mantengo esta figura, muñeca? Ella paquea sus ojos hacia Karina. Uf, a ella no le va a gustar eso. ¡Ah, adelante, chica! Mis ojos se amplían. ¿Quién eres y qué has hecho con Karina? ¿Cómo esto llegó tan fuera de las vías? Genial. Déjame bañarme antes de que vayamos. Lavarme o asesiarme. Toma tu tiempo. Nos encontraremos contigo ahí. Venga, ven. Vamos. Bueno, al menos tendremos un rato a solas para hablar con ella, ¿no? That was not the point. Que no tiene ese no era el punto. Ella se lanza desde su cama y empieza empujándome fuera del cuarto. Voy a cambiarme mis ropas de hacer ejercicio. Estaré de regreso en un momento. La puerta se golpea detrás de mí. De alguna manera desearía que hubiera traído un cambio de ropas para esto, pero... Era un momento... Una cosa del momento. Mierda, no quiero regresar arriba para cambiarme tampoco. Ay, ven. Supongo que solo tendré que lidiar con ello. No piensa las cosas bien este hombre. ¿Qué se le va a hacer? Karina y yo dejamos el edificio en los dormitorios y salimos fuera por el camino cortando a través del campo. Así que... ¿Tú, Isai, parece que habéis llegado al punto? ¿Qué? ¡Demonios, no! Odio sus puñeteras agallas. Howdy, soy Isai y soy tan bonita. You know what? Honestamente, entonces, ¿por qué no eres sincera? La verdad me molesta mucho cuando la gente no es honesta y les dicen las cosas a la cara. Ella empieza hablando en una imitación mofante de la voz de Isai. Soy tan buena cocinera y todos me aman. Soy tan perfecta todo el tiempo y este cuerpo solo viene natural para mí. Ella latiguea su cabello de lado a lado. ¿No desearías tener un cabello rubio como el mío, Karina? Yo la odio. ¿Por qué no eres honesta, pues? ¡Geez! Ella prácticamente está botándose en la boca. Espera, estoy confuso. ¿Por qué le dejaste venir con nosotros entonces? Para que pueda mostrarle cómo se hace. ¿What? Voy a hacer ejercicio tan duro que no hay manera de que ella será capaz de mantenerse conmigo. ¿No te... No es por mal, pero ¿no crees que eso es un poco malo? ¿Por qué no sencillamente ser honesta y decir, no me caes bien, no vengas conmigo o algo así? Me quedo en silencio a la vez que caminamos juntos hacia el centro de fitness. Esto es algo de una cosa de chicas, ¿cierto? ¡Wei! ¡Ay, bueno! No, nunca haría eso. Si alguien no me cae bien directamente se lo digo en plan, sorry, no me caes bien. De cualquier modo, ¿por qué no te cambiaste en algo más práctico? Eh, verás, esa es la cosa. De algún modo quería hablar contigo a solas, pero no quería herir los sentimientos de Sai. ¡Oh! La realización finalmente cae sobre ella. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, acaricié mi frente, haciendo mi mejor posible para concentrarme. Zats y yo de algún modo tuvimos una discusión. Creo que sobre reaccioné, pero... Él me recordó exactamente a cómo era mi padre. ¿De qué fue la discusión? Agito mi cabeza y frunzo el ceño. Fue algo estúpido, pero dejé soltarlo en proporción. Entré a Hurtadillas en el cuarto para que pudiera escucharle tocar la guitarra. Supongo que le asusté cuando aplaudí después de que él terminó, desde que él dejó caer la guitarra y se arañó. Ya veo. Estoy suponiendo que él se molestó y tú le gritaste. Sí. Dejé soltar un largo suspiro. Estaba esperando hablar con él desde que no le había visto en todo el día. Pero supongo que eso no iba a suceder al final. No me preocuparía mucho por ello. Solo discúlpate más tarde y trata de moverte hacia adelante. ¿Tú crees que eso será suficiente? Ella quita sus hombros. ¿Qué más puedes hacer? Sé que ella tiene razón, pero... Solo tengo este presentimiento de que él no va a ser muy receptivo. Él ya me cayó tal como es. Bueno, espero que hacer ejercicio sea alegre para apartar mi mente de ello por ahora. Espero que sí. Espero que realmente sea como... Oh, bueno, vamos a hablar. Me disculpo y realmente podamos seguir en adelante. Porque Thatch es un buen chico. Dudo que honestamente llegue a ser algo muy serio, pero al menos hay que ser honestos. Cuando llegamos, comprobamos el mostrador delantero antes de explorar la instalación. Inmediatamente estoy abrumado de cuánto equipamiento está disponible para empacar en tal relativamente pequeño espacio. Hay un área central con... Con bicicletas y estaciones de ejercicio. Con varios cuartos que tienen más equipamiento especializado. E incluso en el segundo piso, con espacio para más entrenamiento de pesas. Y pues... Nada mal. Nada mal para nada. Puedo verme yo misma usando la mayoría de las cosas aquí. Sí... Tienen mucho... Tienes mucho con lo que trabajar, eso de seguro. Nosotros dos nos dirigimos hacia las escaleras. Noto que no hay un montón de estudiantes aquí esta noche. Probablemente a causa de que es el día antes de que las clases empiecen. Estoy seguro de que estará lleno a la vez que el año escolar se eleve. ¿Con qué quieres empezar? Sonrió hacia ella y dejo caer mi mochila cerca de... De un... Un equipamiento... Algo... Nostálgico. Ella sonríe de regreso hacia mí y toma... Y toma el cercano. Ese es un desafío, Rivers. Quizá. Oh, tú vas a caer. Quien quiera que dure más gana. Adelante. Oh, venga. Esto ya está en adelante. Saltamos hacia la máquina y ajustamos los perímetros para nuestra competencia. Tres. Dos. Uno. Ya. Vamos a darle. Ven, ven, ven. Lucho para atrapar mi respiración después de correr por media hora directamente. Tú te estás rindiendo. Ven y voy. Salto hacia un lado y apago... Y apago la cinta corredera. Tomo una última respiración y casi caigo hacia mis rodillas. Dios. Estoy fuera de forma. Ella continúa corriendo a pesar de mi predicamento. Como que me estoy... A la vez que me estoy levantando sobre mis pies, miro hacia la ventana de cristal delante de mí y veo al equipo de fútbol que está dirigiéndose hacia aquí. Me pregunto si Brian va a estar aquí por un rato. ¿Qué fue eso, ven? Oh, lo siento. Regreso mi atención de vuelta a la competencia y me aproximo a Karina sobre su cinta para correr. ¡Holy shit! ¿Qué demonios? Mis ojos prácticamente salen de mi cráneo cuando veo cuán rápido está corriendo. Solo estoy calentando. ¡De ninguna manera! ¿Y eso es calentamiento? Karina sin duda está en forma. Me acerco más hacia la máquina y miro los ajustes. Ella tiene todo ajustado a lo más alto que puede ir y su monitor del corazón dice que ella solo está al 65%. ¡No fucking way! ¡Eso es surrealista! Karina, ¿tú no estás cansada? Ven, vivo para esta mierda. Ella toma una profunda y relajada respiración, demostrando que ella está completamente en control. ¡Wow! Si pudiera ajustarlo más rápido, lo haría totalmente. ¡Pedazo máquina! ¡Wow! Pongo mis manos en el aire. Me rindo. No hay manera de que podría alguna vez competir con eso. Cuando ella escucha eso, ella se gira lejos de la cinta de correr y se ralentiza con ello. ¿Quieres una botella de agua? Vi una máquina expendedora abajo. No te preocupes, muñeca. Tengo a ambos cubiertos. ¡Oh! Sai entra en nuestra línea de visión con unas cuantas botellas de agua en mano. ¡Ah, Zens! ¡Gracias! ¡Sai! ¡Bueno verte! Sentí ese temblor. Puedo decir que ella está hablando a través de dientes apretados. Puedo conseguir mi propia botella. ¡Gracias! Si tú lo dices... ¿Por qué te tomo tanto? ¡Oh, ya sabes! Solo necesitaba lavar mi cabello y recoger y elegir el traje correcto. Es así. Oh, boy. Sai siempre está diciendo las cosas equivocadas para presionar todos los botones de Karina. Lo admitiré aún así. Ella se está viendo alocadamente bien ahora mismo solo para un ejercicio. ¿Qué estás planeando de hacer, Sai? Me voy a dirigir a la estación de yoga. Me estaba preguntando si alguno de vosotros quería unirse a mí. Podríais probablemente usar algo de tiempo para... Para ventilaros después de correr tanto. Abro la botella de agua y tomo unos cuantos sorbos. Eso... Karina me lanza una dura mirada. ¿What? ¿La yoga no está mal? Eh... Creo que estoy bien. Gracias. Ben y yo íbamos a dirigirnos al área abierta para hacer algunos estiramientos. Ah, ¿podéis hacer toda clase de estiramientos en la práctica de yoga? Aún así, supongo que no son la clase de cosas que os gustaría. ¿Qué dijiste? Uf, ahora ella lo ha hecho. ¡Buah, buah, buah! A ver, ¿qué tal si tratamos de relajarnos? Que no es como que haya dicho algo malo. Creo que podría enseñarte algunos estiramientos que ayudarían con lo de correr. She's just trying to help. Solamente está intentando ayudar. ¡Puedo prácticamente ver el vapor saliendo de las orejas de Karina! ¡Come on! ¿Sabes qué? Seguro. ¿Por qué no me enseñas algunos estiramientos, Sai? ¿Eh? ¡Maravilloso! ¿Qué hay de ti, Ben? ¿Te gustaría unirte a nosotros? Karina me mira intencionadamente. No puedo realmente entender cuáles son sus intenciones. ¿Está esperando que me quede o ella quiere que me vaya? Está bien, si no quieres, Ben. ¡Aaah! Solo lo hace incluso más ambiguo. Miro hacia las escaleras a la derecha. Las voces del equipo de fútbol hace el eco en el segundo piso. ¿Podría tomar la oportunidad para salir con Brian por un rato? ¡Ok! So, ¿podría pasar un rato con Karina o un rato con Brian? ¡Definitivamente, Brian! No sé si quiero estar en una pelea de gatas o al menos interponiéndome en una. Vale, vosotras dos divertíos. Voy a ir abajo a tomar un respiro. Camino de regreso a la palacinta de correr que usé y agarré mi mochila. ¡Os veo en un rato! Vale. ¡Adiós, Ben! Venga, Karina, de una vez vas a tener que ser honesta en algún momento. ¡Ah! Karina sonó decepcionada. Dios, ella sabe que no puedo leer mentes, ¿cierto? Aún así, preferiría hacer algo más aparte de estiramientos ahora mismo. Desciendo las escaleras y miro alrededor por cualquier señal de Brian. Hmm. Estaba bastante seguro de que vi el equipo de fútbol venir dentro del centro de fitness. Para un duro montón seguro que son silenciosos. ¡Ah! De repente me doy de cuenta de por qué no estoy escuchando el sonido del montón de personas aclamando alrededor del edificio. En una de aquellas salas puedo ver a través de la ventana de cristal que el equipo se ha reunido para levantar pesas. El lobo que asumo que es el coach da un paseo alrededor de la sala. Mayormente para asegurarse de que sus estudiantes estén levantando correctamente. Él está llevando una capa de béisbol con el sello escolar en ello. ¡Uf! Me detengo en mi camino por un segundo cuando veo que... Que él baja a uno de los chicos. Arrodillando para gritar en su cara y lanzarle una toalla hacia él. ¡Shis! Me alegro de que no decidí deportes como mi campo de elección. La última cosa que necesito es algún imbécil musculoso gritando a mi rostro todo el tiempo. Entonces de nuevo... ¡Ew! ¿Ah? Accedentemente caminé pasando una chica dirigiéndose hacia una de las estaciones de ejercicio. Ella aguanta un dedo hacia su nariz y agita su cabeza. ¡Auch! Eso fue realmente cruel. Miro hacia mi camiseta y veo el enorme sudor... El enorme rastro de sudor rodeando mis axilas y corriendo bajo mi pecho. ¡Mierda! Bueno, ¿qué se esperan si estamos para hacer ejercicio, ah? Ni que ahora fueran Don Limpio, básicamente este, sin ninguna preocupación. Realmente desearía que hubiera traído un cambio de ropas para esto. Olisqueo bajo una de mis axilas. Mi... Mierda. ¡Uf! Puñeteramente asqueroso. No hay cuestión en que esa chica estuviera asqueada. ¡Pero si total es una...! ¡Estamos para hacer ejercicio! Miro alrededor del cuarto de nuevo. Mi rostro está ardiendo rojo ahora mismo. Puedo sentirlo. Ajá, ahí vamos. En la esquina veo un pasillo que guía hacia la sala de taquillas de hombres. De repente estoy sintiéndome realmente asqueroso y sucio. Podría necesitar una ducha. Bueno, pero sigo insistiendo que no sé qué se esperan. Doy un paso dentro inmediatamente notando lo esgalado que todo se ve. Hay mucho espacio para maniobrarse alrededor de aquí y las taquillas son sorprendentemente de alta clase. Escucho el sonido de las duchas corriendo en la esquina trasera sugeriendo que no estoy solo aquí. ¡Ah! ¡Espero que esto no vaya a ser incómodo! Una mirada bajo mi camisa de nuevo fortalece mi resolución. Necesito bañarme de una manera u otra. Viajando más profundo en la sala, mantengo una mirada hacia una buena taquilla disponible para almacenar mi mochila. Probablemente no necesite algo llamativo como rentar un cerrojo. Hmm... He hecho una ojeada a la esquina de la última hilera antes de las duchas. Hay unas cuantas toallas en el banco de en medio y una de las taquillas está colgando abierta. Esto no parece como que haya algo excepto almacenamiento temporal, lo cual es exactamente lo que estoy buscando. Puedo escuchar los murmullos de los chicos hablando el uno al otro en las duchas. Yo no puedo realmente decir cuantos, pero al menos son dos. ¡Oh boy! Finalmente encuentro un cerrojo con el que estoy satisfecho. Está más profundo en el pasillo que los demás. Probablemente no es algo que cualquiera con prisa se molestaría en usar. Idealmente eso quiere decir que mis cosas deberían estar seguras mientras tanto como tome una ducha rápida. Después de abrirlo, coloco mi mochila en ello e intento sacar mi camiseta por mi espalda. ¡Oh! Me las arreglo para que se quede atascada sobre mi cabeza. ¡Genial! ¡Maldita sea! Me puse más sudoroso de lo que pensaba que lo hice. ¡Ah, fuck! Hago mi mejor posible para despegar la camiseta de mi pelaje. ¡Ja! Oh no, a ese sílbido lo conozco. Mi sangre se vuelve fría. ¿Necesito algo de ayuda ahí, tío? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, ayúdame, please! Bueno, bueno, bueno. Mira quién es. ¿Brian? Tenía el presentimiento de que me encontraría contigo. Te vi corriendo en la cinta corredora cuando entramos. Mis ojos se amplían en shock a la vez que él lanza mi camiseta hacia el banco. Él permanece orgullosamente ante mí, sin siquiera molestarse en cubrirse con una toalla. Ah... Ben... ¡Eyan! ¿No odias cuando tu camiseta se pega hacia ti? No puedo pensar correctamente. ¡Ven, por Dios! ¡Los ojos están arriba! ¡Ay! Esto distrae demasiado. ¿Tomo que te gusta lo que ves? ¡Ah, no, no, no! Oh... Tomo un paso hacia atrás, pero la única cosa que lo hace me da una mejor vista de todo. Adelante, no hay vergüenza en mirar. Tenemos las mismas partes después de todo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, por fuck's sake! Vale, concéntrate, Ben. ¡Ben, mira arriba, por Dios santo! ¿Tú has visto un par de penes así que no pierdas tu calma por Riff, por Brian? ¡Vamos! ¡Mierda, no está funcionando! ¡Ben! ¡Bien, bien! Me alegro de que aprecies mi físico. ¡Ay, damn! ¡Oh! ¡Ese desliza hacia delante y flexiona sus músculos! ¡Qué buen... ¡Qué buen... ¡Qué beneficio tiene un cuerpo ardiente si no puedes mostrarlo de vez en cuando! ¡Yo! ¿Sabes que estos no son los únicos músculos que sé cómo flexionar? Si sabes lo que estoy diciendo. ¡Oh! ¡La frase! Finalmente me las arreglo para romper el contacto visual con él, agarrando mi camiseta y almacenándola en la taquilla con mi mochila. ¡Calma, tío! Solo estoy aquí para tomar una ducha. ¡Huelo realmente mal! ¡No, tú hueles bien! ¡Tú deberías oler a un jugador de fútbol después de un largo juego! ¡Eso me recuerda a este tipo del instituto! ¡Maldita sea, Brian! ¿Puedes ponerte algo de ropa? Tengo... Me he vuelto un poco molesto de estar puesto en el punto de esta manera. Se está haciendo más y más duro ocultar lo que está sucediendo para mí debajo del cinturón. ¡God damn! Bueno, fue merecedor un intento al menos. ¿Intento? Él parece rendirse y abre una de las taquillas cercanas. Sigo sintiéndome un poco preocupado, así que ralentizo mi paso en desvestirme. ¿Por qué estás tomando una ducha? Mira, el resto del equipo no está levantando pesas. El coach nos hizo a todos bañarnos antes de hacer el entrenamiento de pesas. Dice que él no quiere nuestros traseros sudorosos dejando rastros por todo el equipamiento. Hemos estado tomando duchas en turnos. ¡Oh! ¿Con quién estás hablando, tío? Es casi... Era casi momento de que terminases, Diego. ¿Qué hay con las... ¿Qué pasa con los reptiles y las largas duchas? ¡Imbécil! Tengo escamas que necesito lavar. Mucho menos que vosotros, peludos. El gran cocodrilo camina alrededor de la esquina dejando caer el agua por todas partes. ¡Puñetero infierno! ¿Qué pasa con estos chicos y no usar toallas? Aparto mi mirada y lentamente me deslizo mis pantalones abajo. ¿Tú desearías que tuvieras lo que tengo? ¿Qué te den, tío? Si insistes. Envuelvo una de las toallas colocadas para nosotros alrededor de mi cintura y deslizo mi calzoncillo lejos. Déjame solo apartarme de tu camino. Te veo por los alrededores, Ben. Espera, ¿es ese gato de la última noche? Brian, balanceo una mano hacia mí mientras me dirijo al pasillo de las duchas. ¡Ups! Discúlpame, pequeño. Perdón. Casi choqué contra otro jugador de fútbol a la vez que giro la esquina. Esto es al menos toda la decencia que tenía para llevar... Este al menos tenía la decencia de llevar una toalla. ¡Gracias a Dios! ¿Por qué Brian siempre tiene que hacer todo incómodo? ¡Porque es Brian! ¡Sí sabes lo que estoy diciendo! Sintiéndome refrescado, subo las escaleras y encuentro a Karina y a Sai en medio de estiramiento. Ahora mantente por 10, 9, 8... ¡Hey, chicas! Bienvenido de regreso, Ben. ¿Cómo fue el descanso? Mi rostro se vuelve caliente por un segundo. Fue lo suficientemente bien. Me siento en el suave suelo en la sección de yoga. ¿Tú no te ves tan sudoroso? ¿Tomaste una ducha? Sí. Rasco detrás de mi oído y giro mi cabeza lejos. Digamos... Creo que estoy preparado para dejarlo por esta noche. Parece como que el sol está a punto de... De bajar. ¡Ah, el momento perfecto! Estamos en el último estiramiento de nuestra rutina. Esperaré entonces... En nuestro camino fuera del edificio pasamos por el cuarto donde los jugadores de fútbol están haciendo ejercicio. Echando una ojeada veo que el turno de... Que es el turno de Brian. El coach continúa dando un paso hacia atrás y hacia adelante, ladrando órdenes hacia los jugadores. Se elevan y caen con los barriles en las órdenes del coach. Si no supiera algo mejor diría que esto se ve más como un entrenamiento de la armada que un entrenamiento de fútbol. ¡Es algo que iba a decir de hecho! Brian sucede que hace contacto visual conmigo a la vez que estoy pasando. Con una sonrisa, él saca lo que... Él saca lo que parece como la forma perfecta. ¡Che! ¡Qué lucido! Se cree Mr. Perfecto. ¡Ah, qué noche! Bueno, me las arreglé para apartar mi mente de Thatch por un tiempo. Es bastante tarde también. Si soy afortunado, él ya está dormido. Aquí esperando que el primer día vaya bien. De clases vaya bien, excuse me. Y así terminará pronto este... Llego de regreso hacia el tercer piso un poco después de las diez y media. Las luces parecen siempre estar encendidas en el pasillo del edificio de los dormitorios. Caminando hacia mi cuarto, muchos cuartos que estuvieron abiertos antes están cerrados. A pesar de que puedo seguir escuchando el sonido de gente hablando detrás de ellos. Para muchos de estos tipos, no creo que el hecho de que las clases empiecen mañana haya caído sobre ellos. 314. Aquí va. Aquí va nada. Entro al cuarto y silenciosamente cierro la puerta detrás de mí cuando me doy de cuenta de que las luces están apagadas. Cuando mis ojos se ajustan a la oscuridad, tomo un momento para escanear el lado de Thatch por alguna señal de él. Su laptop se sienta cerrada en su mesa y su chaqueta cuelga de la esquina de su cama. Pero no parece haber un dragón en ninguna parte aquí, ni siquiera bajo las sábanas. ¿Qué más da? Parece que esto es la manera en la que va a ser, ¿eh? Siempre caminando y hablando, pasando el uno del otro. Dejo caer mi mochila cerca de mi mesa sin molestarme en ser silencioso más. La camiseta vuela justo sobre mi espalda hacia mi silla, seguido cortamente por mis pantalones y calzoncillo. Sin nada puesto, camino hacia mi vestidor para sacar un par de pijama limpio. Voy a tener que averiguar dónde está la sala de lavandería en este edificio. Preferiría no estar atascado con pilas de ropa sucia sin manera de lavarlas. Mis orejas se elevan. Casi sonó como que algo se movió, ¿ah? Probablemente era alguien en el pasillo o la habitación cercana. Sin preocuparme por ello más, deslicé un nuevo par de calzoncillos y botones de pijama. La parte baja de pijama. ¡Uuuh! Es bastante cálido esta noche. Podría saltarme el llevar puesto una camiseta para dormir. Me deslizo en la cama y empujo la sábana sobre mí. Cuando miro hacia el lado del cuarto de Thatch, por alguna razón su almohada tiene una esencia en ello. Casi como si él estuviera acostándose en ella, como si se estuviera acostando en ella recientemente. Él debía de haber estado descansando o algo. Bueno, espero que... ¡Oh! ¡3 de septiembre! ¡Pasamos al siguiente día, entonces! ¡Yay! Aunque bueno, supongo que no debería estar muy emocionada quizás, pero... ¡Ey! ¡Es un nuevo día, gente! ¡Wooow! Y aquí deberían empezar las clases, o... ¡Here we go! A ver qué tenemos. Dejo la fila con la bandeja de mi almuerzo completamente lleno. Entrando al área para sentarse, mi oído empieza a volverse enubidado gracias al volumen de otros estudiantes... Al volumen que otros estudiantes están hablando. Todos están divididos en sus clichés respectivos. Todos compitiendo para escuchar las voces del uno al otro. Si no estuviera aguantando esta bandeja, estaría cubriendo mis oídos. ¡Pero ten cuidado por dónde vas, Nutria! Lo siento... ¿Yo? ¿En plan, yo? Eslechamente evado en contarme con un chico que... Que corre a la derecha delante de mí. ¿Wei what? ¡Ah! Me deprime ser referido por mi especie. Soy una persona también, ¿sabes? ¡Brightfoot! ¡Pero pensaba que éramos un gato! Ahí va a ser un buen lugar silencioso en el que sentarse sin toda la cacofonía. Hmm... Me las arreglo para estar alrededor de un pilar cerca de la parte trasera de la cafetería... Y ajusto mi comida hacia la mesa detrás de ello. Si voy a encontrar algo de silencio, tendré que ser donde nadie pueda encontrarme. ¡Oh! Soy atrapado por sorpresa cuando me doy de cuenta de que hay alguien sentándose al otro lado. Lo... Lo siento, no te vi ahí. ¡Wow! ¡Espera! ¡Ese es nuestro Ben! El gato mira hacia su plato y agita su cabeza. Está bien, tengo eso mucho últimamente. Si quisieras, ¿puedo encontrar alguna otra parte donde sentarme? No, no te preocupes por ello. Toma asiento. El gato gestura hacia el punto en el que estaba apuntando. Si tú lo dices... Empujo una silla y me siento, cruzando mis brazos en mi regazo y sonriendo. Buen lugar que has conseguido aquí. Me gusta bastante. Sí, supongo. Ha sido mi refugio por un tiempo. Alzo la mano hacia él para quitarla. Mi nombre es Eric. ¡Oh! ¡Esto es como se conocieron entonces! Lo sé. Él toma mi mano con la suya y ligeramente la eleva de arriba abajo. Tú eres el chico nuevo, ¿eh? Eso es cierto. Siento un nudo en mi estómago. Alguien de hecho sabía de eso. Soy Ben. Tenemos... Tenemos tutoría juntos. Estuve ahí esta mañana cuando te presentaste. Es así. ¡Ah! Bueno conocerte aquí entonces, ¿no dirías eso? Sí. El gato mira hacia un lado mientras él da toques a su... A su carne con un tenedor. Un largo silencio emerge entre nosotros. Lo rompería, pero no tengo ni idea de lo que decir. ¡Vamos! Así que... ¿Alguna razón por la que te estés sentando solo? Imaginaría que es la misma razón por la que tú quisiste. La cafetería se vuelve realmente ruidosa. Y me siento un poco incómodo cuando él menciona eso. Estoy... Realmente no estoy acostumbrado a ello. He estado recibiendo escolarización en casa por la mayor parte de mi vida. Afortunado de ti. Él dirige un bocado de la carne hacia su boca. Ahm... ¿Tienes algún hobby? Aparte de ser abusado... Nada. Solo mantengo mi cabeza en bajo. No quiero presentar algo que me haga un objetivo. Creo que lo entiendo. ¿Ah? Sí. Tú acabas de decir que estabas recibiendo escolarización en casa. ¿Cómo... ¿Cómo pudiste posiblemente saber lo que quiero decir? Un poco mi camiseta para airearme. El terapeuta dijo que no debería estar avergonzado de quién soy. Así que... Yo... De algún modo estoy interesado en cosas que la mayoría de los chicos no lo están. Sus orejas se elevan. ¿Ah? Profunda respiración, Eric. ¿Puedes hacer esto? Ahm... Por ejemplo... Soy un gran fan de... Kurni Leonity. ¿En serio? Me doy de cuenta de que una sonrisa empieza a curvarse en su boca. Sí. Eso es bastante valiente para admitirlo, tío. No puedo decir que haya escuchado su música mucho. Oh, ella es increíble. Ella es tan confiable y cómoda con ella misma. Y se refleja en su música. Ella es una gran inspiración para mí. Interesante. Cuéntame más sobre... Nuestra conversación es rudamente cortada cuando el chico de antes camina y patea nuestra mesa. Maricas. ¿Qué? El chico se aleja sonriendo y riendo hacia sus amigos que permanecieron observando. ¿Eso sucede a menudo? ¡Oh! No... No lo sé. El dragón mira hacia la distancia. Algo me dice que esta no es la primera vez. Ey, escúchame. Nunca estés avergonzado de quién eres. Estas personas solo tienen poder sobre ti si les dejas. Me levanto de mi silla y realizo una pose. ¡Baila, canta, disfruta de la vida! No sabemos cuánto tenemos, así que podríamos también hacer lo mejor de ello, ¿verdad? Él me mira con una expresión confusa. ¿Qué estás haciendo? Alzo la mano y agarro su mano, entonces le empujo fuera de su asiento. Solo déjalo ir, tío. Vale. Puedo decir que él ha estado solo por un largo tiempo. Esto ya se vuelve creepy. Mientras estoy aquí, no voy a dejar que eso suceda más. Quiero... ¡Wow! ¿Qué? Ah... ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, amor! Incluso el jumpscare no ha ayudado a un puta... Ok, realmente hay traumas psicológicos implicados aquí. ¡What the fuck! Rápidamente me siento desde mi cama y aguanto mi estómago. ¡Ah! Mi teléfono vibra en lo alto de mi vestidor. ¡God fucking demit! O sea, estaba todo siendo muy bonito. Pensaba que por fin estábamos viendo cómo se conocieron y... ¡Ah! Hombre, está claro que tiene razón. Thatch le recuerda mucho a cómo era él antes, pero... ¡Fuck sake! Genial, voy a tener que lidiar con esta clase de pesadillas de nuevo. ¡Ah! Acaricio mi frente ligeramente. Doble genial. Dolor de cabeza en el primer día de clase. ¡Ah! Me aparto la sábana de mis piernas y salgo de la cama. Después de acariciar mis ojos por un segundo, veo que... Aún de nuevo Thatch no está en ninguna parte para ser encontrado. Ni capucha ni laptop. Su cama está incluso bien hecha, para mi sorpresa. ¡Ah! No puedo seguir deprimiéndome por la discusión. Trabajaremos en ello más tarde. ¿Cierto? Salto fuera de la cama y agarro mi teléfono. La primera cosa que veo después de... De la hora es un mensaje de texto de Karina. Son las 8 de la mañana ahora mismo, así que parece que ella lo envió hace 15 minutos. Vayamos a clase juntos, ven y voy. Ella apuntó el texto con un emoji de un guiño. ¡Ah! ¡Emojis! Ok, ya. Escribo una respuesta diciendo que estaré abajo inmediatamente. No me importaría dirigirme a clase con ella. Especialmente desde que no sé exactamente dónde está la clase. ¡Ah! Nailed it. Pongo el teléfono en mi escritorio y agarro mis suplementos de la ducha. No hay razón para desperdiciar algo más de tiempo. Debería limpiarme. Sí, es el primer día de clase, así que a darlo todo. ¿Os imagináis que cuando estéis viendo esto, ustedes también están como en clase o algo? O preparándose para ello. No hay razón. ¡Triple genial! Por supuesto, todos estaban tomando una ducha al mismo tiempo. Necesitamos duchas individuales para cada sala. Tuve que esperar 10 minutos para que un punto se abriera. ¡Ah! Apodero el paso hacia el segundo piso desde la escalera, dirigiéndome hacia la habitación de Karina. ¡Guau! ¿Qué es lo que Brian está haciendo aquí? ¡Ben, llegaste! Y parece como que alguien decidió dormir. ¿Buah? Karina ha balanceado una mano hacia mí desde el pasillo y rodeada por otras tres figuras. ¡Ah! ¡Buenos días, Ben! Deberíamos estar caminando a clase ahora mismo. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No mucho! Solo pensé que sería genial si todos íbamos a clase juntos. ¿Tiene sentido desde que todos estamos en la misma lección? Ah... Lo siento. Os dejé a todos esperando. Me siento puesto en el punto. Gracias por darme un adelantado, Karina. Tenemos que ir. Si no, vamos a llegar tarde. Eh... ¿Todos tienen lo que necesitan? Todo lo que necesito son mis oídos, bebé. Recordaré todo lo importante. Eso es arriesgado. Deberías al menos tomar una mochila para todo lo que conseguirás. ¿No? Déjalo. Literalmente lo dijo en español, Carlos Dominguez. ¿Será mexicano o de Latinoamérica? Sería interesante. No tendremos tiempo para esto. Carlos da un paso lejos y empieza dirigiéndose a la escalera. Brian, ¿en qué estás pensando? Ahora tú tienes que cargar papeles todo el día. Buen punto. Solo dame un segundo. Los alcanzaré. Brian se dirige a la dirección opuesta desde la otra escalera. Bueno, diría que vayamos. Nos estamos quedando cortos en tiempo después de todo y tenemos que estar al otro lado del campus. Yup. Cierto. Y no es que el campus sea pequeño que se diga. Me siento mal. Debería haber estado preparado antes. No es algo que pudieras controlar ni nada, Ben. Los cinco de nosotros caminamos juntos por el camino principal, cortando a través del campus sur. Las cosas son bastante éticas a la vez que todos estamos acelerándonos para llegar a su primera clase del año. El aire sabe fabuloso. ¿Y no es así? Tomo una rápida respiración ahora que estoy prestando atención a ello. Ah, sí, un poco de brisa marina y madera. Vosotros dos parecéis emocionados. ¿Qué pasa? Wow, algo que debería saber, chicos. No me gusta ser dejado fuera de las cosas, si sabes lo que estoy diciendo. Wow. Sí, lo sé. Gracias. Gracias. Dejo pasar la broma de Brian y giro mi atención de regreso a Karina. Nate y yo estábamos apreciando el tiempo. No se siente tan caluroso como ha estado últimamente, ¿eh? De donde soy usualmente tenemos temperaturas, porque si tiene dado lo que sería tal vez como 30, 40 tal vez. Nunca he estado tan cómodo en el temprano septiembre. Carlos guía el camino sin mirar atrás. Probablemente para que no tenga que interactuar con nosotros mucho. Estamos en la costa. Por supuesto que el tiempo es bueno. Es un privilegio de estar aquí. Deberías apreciarlo. Él corta el humor con su actitud de típico aguafiestas. ¿No es lo que estamos haciendo? Supongo. Ok. Venga, grandullón. Relájate. Solo es el primer día. A ti no podrían preocuparte tus estudios, pero a mí sí. Tú eres realmente algo, ¿sabes? Tú no puedes ser totalmente en serio todo el tiempo. Tu frente no tiene intención de tener más arrugas. Incluso te callas alguna vez. ¿Podéis, por favor, los dos? Casi estamos ahí, ¿cierto? ¿Qué hora es? Déjame comprobar mi teléfono. Mientras ella está buscando en su bolsillo por ello, ya tengo el mío en mis manos. Son las ocho cincuenta y siete. ¿Ah? ¿Solo nos quedan tres minutos? Oh, fuck. Tenemos que ir más rápido. El tigre empieza a correr hacia el edificio de artes liberales. Su mochila está abofeteando contra su espalda a cada paso. Supongo que es hora de correr. Haría una carrera contigo hasta ahí, pero todos sabemos quién ganaría. ¿Es eso un desafío o no? ¿Yup? ¡Adelante! ¡No, no empiecen! Sin molestarse, ella se va después de Carlos. Espera un segundo, no hice la cuenta atrás. Ahí van. Nate corre delante de mí y empieza acelerándose para mirarme. ¿Tú vienes, Ben? Sí, vamos. Al menos la brisa es buena. ¡Mengosh! ¡Qué maravilloso primer día! ¡Qué bien empezamos! ¡Right!